En cumplimiento a la política de igualdad, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, inauguró este miércoles un taller que impulsará la capacitación en investigación ministerial con perspectiva de género en el nuevo sistema de justicia penal y estará dirigido a personal de la Fiscalía General del Estado. El curso ofrecerá herramientas normativas que faciliten a los agentes ministeriales realizar su investigación en una forma integral, clara, eficiente, apegados a derecho y con profundo respeto a la dignidad de las víctimas. En este sentido, la titular del IQM, Silvia Damián López, subrayó que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar a las mujeres el acceso a una adecuada atención en los casos de violencia. Por ello, resulta necesario fortalecer la procuración de justicia con instrumentos jurídicos que permitan actuar con oportunidad, diligencia y perspectiva de género. Por cierto, que esta capacitación tendrá una duración de 20 horas y, además de Chetumal, se replicará en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez.